El trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí, tiene que regresar a donde nació y apoyar mediante la producción. El 26 de abril de 1998 el monseñor Juan José Gerardi Conedra fue asesinado en el estacionamiento de la casa parroquial San Sebastián. Hoy revivimos la historia de un crimen que según versiones oficiales fue de carácter político. El reportaje de esta noche es un homenaje a toda una vida de entrega total a la justicia y a nuestra sociedad.